Hola amigos de Soloportero Sala Tengo la misión de presentaros La nueva temporada de las zapatillas De la marca americana Nike Este año es fácil porque la marca sigue apostando Por una línea continuista Y nos sigue ofreciendo sus modelos típicos Como son la línea elástico La línea grato Y la línea bomba Dentro de la línea elástico todos conocemos Hay tres modelos El elástico finale El elástico pro Y el elástico Se adaptan todos y cada uno de ellos a las necesidades del jugador Esta zapatilla Tiene la capacidad De satisfacer las exigencias de un jugador Como Ricardinho El astro portugués Que todos sabemos que se caracteriza por su juego Espectacular y sobre todo su explosividad El corte está realizado con una piel sintética Muy buena, se adapta perfectamente Al pie Es de perfil bajo Con lo cual El control con el balón Y la sensación de contacto con el balón Es total Y luego el resto de De cosas que incorpora por aquí las zapatillas Para darle más explosividad Y sobre todo más viveza al juego Y sobre todo al pase y al impacto con el balón Como hemos dicho Hay tres líneas Finale La pro Elástico pro Pues que baja un poquito la calidad A lo mejor de No la calidad Sino los acabados No le da tanta importancia A lo mejor Al tema del contacto con el balón Y si sigue manteniendo el perfil bajo Para esos jugadores Que les gusta Les gusta tener mucho contacto con el balón Y por último La elástico Si nos vamos a la línea Gato Seguimos también con una línea continuista El modelo es idéntico Los mismos materiales Se adaptan un poco a lo mejor los colores A las tendencias actuales de moda Asemejando a lo que realmente demanda el mercado Dentro de la Gato Pues sabemos que tenemos la Lunar Gato Que es el modelo tope de gama Que la principal diferencia que hay con la Gato Es pues el Lunar Loon Material exclusivo de la marca Nike Que incorpora Pues bueno Para aquellos jugadores Que realmente tienen una pisada fuerte Hacen impactos altos Muy potentes en la superficie de juego Y necesitan mayor amortiguación Zapatilla que es capaz de satisfacer A jugadores como Jordi Torres Capitán de Uno de los capitanes del FC Barcelona Y campeón del mundo Por último Nos pasamos ya al modelo Bomba Es un modelo dirigido A superficies de césped artificial Y de turf En este también tenemos Tres líneas Tres modelos Perdón Bomba Finale Bomba Pro Y el Bomba Cada uno de ellos Se asemeja a unas condiciones de juego Y sobre todo De necesidades del jugador Es decir No tienen grandes diferencias Salvo pues que bueno Para los jugadores que les gusta Más contacto Y más sensación de control A la hora de impactar con el balón Esta sería la bomba La bomba final Sería su zapatilla Y las otras dos Pues estarían un poco más adecuadas A jugadores que no le dan tanta importancia A ese tipo de cosas Y por último No debemos olvidarnos Una línea que nos ofrece La marca Que es muy versátil La línea Strip Gato Esta línea Como podéis observar Es capaz De combinar Con cualquier ropa de sport Así como poderte la calzal Porque tiene las mismas condiciones Que la Lunar Gato O la Gato Y la puedes combinar Para jugar cualquier tipo De superficie Es una zapatilla Muy buena En todos los aspectos La línea Strip Gato La línea Strip Gato La línea Strip Gato